Hablamos hablado de ella de los compadres, los compadres, quince días antes del domingo de carnaval, el jueves, el jueves antes, más, más, porque primero son los compadres, luego las comadres, pero lo hacían según la Semana Santa, dos meses, el día de los compadres al domingo de los jueves. La Semana Santa es tal, contaba no sé cuántas semanas, ahora son los compadres, el jueves antes, y la Semana antes del domingo gordo eran las comadres. Y era ya el domingo gordo. Era ya el domingo gordo, claro. Y ahora hacen los compadres y las comadres no las hacen. Todas las muchachas solteras y todas las muchachas solteras. Se hacían cuando la gente era pequeña. No digo ahora, ahora hacen los compadres. Está explicando mi hermana dejar que... De veinte años hasta que fueras soltero. A lo mejor hasta casi treinta, porque antes tampoco... O más, y lo más, sacaban una chica y sacaban un chico, y eran compadres. Entonces claro, que te tocara una persona, que te tocara otra, ¿no? A mi hermana le vendieron política. Y tenías que bailar con él. Y cuando yo terminaba el sorteo... El chico cogía la papeleta y llegaba a ti. ¿Estás contenta con el compadre? Sí. Y tú con la comadre, le decíamos nosotros bien. Pero si te tocaba uno que no conocías, venían gente del campo, chicos que estaban en el campo de pastores. No sabían. Pobrecito, no tenían confianza ninguna y eran muy cortos y rara que esto. Y luego tenías que bailar una pieza. Y la pieza consistía, empezaban con paso doble, luego te tocaban un bar, luego te tocaban otra cosa. Si te gustaban compadres, te regalaban el pañuelo, te tocaban un buen muchacho, por menuda noche te pasabas. Luego ya, y muchos no le hablaban a las comadres por hoy. Y los que estaban haciendo la mili también los echaban. Si iban los padres, a ver quién le tocaban. De dónde iba la madre a comer. La madre a comer. La madre a comer. Los llamaban, decía, te tocó, te escribían. Yo me al último compadre que tuve. Yo los cuve que me trajeron cuando se conoce. Era el hermano. Licenciaron, me trajeron hasta un recado. Yo también, mi el primer compadre mío fue José Laxita. Y estaba en Melilla de... Ya ven, ya estaba en Melilla y yo tenía 15 años. Cuando estren los años... Me tocó uno viejo, lo que pasa es que no estaba en Melilla. Y cuando vino de la mili, me traba un pañuelito. Mira el color de Lesión... A mí fue el hermano de la María Morcita y cada vez que venía, ahora yo cuando venía, me daba unos besos, yo corría, me daba la vuelta. A mí me tocó uno que estaba en la silla y el padre fue a venir. A mí me echaron con 13 años y estaba entre Riveros y no vine y me tocó el Valentín de la AESA y cuando vine me regaló un frasco de colonia y un pañuelo. Yo con 13 años cómo iba a imaginarme que me iban a echar los compadres. Porque había pocas chicas y te echaron así. Si había pocas, pero ahí se llamaban más jovencitas. Y luego, el dinero que tuve me hicieron. Me vendió por un chiquillo. El hermano de la genita. Se sigue haciendo, se sigue haciendo. Pero ahora lo hacen en un sábado. Allí en la plaza del Suizo, allí del bar, se echan, la gente que quiere se apunta y la que no se apunta. Y luego comen. No era. Ni se te ocurriera decir que no estabas contenta con que te tocaba. Cuando salíamos de casa mi mamá decía, el que te toque, el que te toque la gente, que es para un rato que respondía, el que te toque. No pongas mala cara, ni digas nada, ni digas nada. Ya va a ir a la pieza. Pero estabas temblando. Pero estabas siempre diciendo, uy, yo, que me tocará. Nosotros una vez estábamos en el estado de los compadres. Estaba cada ongla y el que se vesteaba. Le decía, Mary Roque. Y decía, uy, yo, que nos tocara. Que nos tocara. Y yo estaba Pedro en la mili, porque él estaba afuera, pero en la mili solo le echaban. Y iba yo en representación. Y cuando a Pedro me tocara María Rita, la invité yo a comer un café. Y a la María Roque decía así. Y yo, que nos tocara. Yo quisiera que me tocara el zorrita. El ruido era el zorrita. Y estaba la mili también. Bien. No, era Huilmonte de la María Mostrita. No, era de la... No, UR. UR. El mío. Y cuando me dice, decía así. Mira, cuando dijeron, Manuel Simón Castelo. ¿Quién será? María Roque Cardoso. Qué risas. Y la María Tomás. Pues luego. María Tomás, le tocó el pedo de la pelota. Mi marido. Me habla y dice, no quiero estar muy tan viejo. Pues luego vino de la mili. Eso estaba muy mal visto. Vino de la mili y le trajo un cuadro de esos que hacían los soldados. Así de ellos, de colores, de la macarena. El mili. ¡Oh no! U zorrita. Yo creía que era el mili. ¿Qué? U zorrita me ríe. El mili, entonces no hacía cuadro. Sí. El mili no tenía ni un cuadro. El zorrita era el mismo de... De las Marías Mojitas de hermano. De las Marías Mojitas de hermano. ¿Qué gorila? ¿Quién era el zorrita? No, el gorila era o no. Pero decían, había un bicho cuando fueron al algodón. De aquel Mariano Roque. De la sala de algodón que decían. Y los falsillos también. Chama gorila. Chama gorila. Chama gorila. Chama gorila. Chama gorila. Cuando fueron a trabajar al algodón que ya era... Pero ese era otro. Ese era de la tía Florona. De la tía Luisa Florona. Uy, eso también era emigración cuando se fueron a Bilbao la gente. También menudas. Una vez dicen que iban dos del pueblo aquí nuestro al cine. Y era sesión continua. El cine más. Y cuando iban, iban... Ya lo viste contar. Y el de atrás, iba el acomodador con la linterra y te decía dónde te sentabas, ¿no? Y el que iba delante, decía para el otro. No me impuls. 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 Y dijo el otro. Y el otro. Pero en el cine. Pero en el cine. Allí iban a las culetas. Y dije, mira Joaquina. Aquellas son igual que nosotros. Mira la misma pinta. En un escaparate, ¿no? Fueron a comprar allí. O sea, estaba allí. Y ahí están los monstruos con los pañuelos y todo. Sí, claro. La tía Joaquina. Eran ellas que se veían. Y la tía Florona. Porque esa gente primero que se fueron, no habían salido nunca de aquí decidido. Sí, sí. La tía Charingonera fue a la pescadera. Estaban casi todos. Estaba una cola así de grande. Una cola grande. Y estaba tan nerviosa que Joaquimil había cobrado el marido. Y resultó. Y rompió el billete. Cuando fue a pagar ese machito de... No tenía dinero para pagar. Pasó mucho la gente primera que se fueron, ¿eh? Porque la mayoría estaban en el campo. Ahora lo contamos como una anécdota. Al pueblo venían en las fiestas. Venían en las fiestas. Estaban... Bueno, la María que también estuvieron en el campo lo puede decir. Todavía es el ruso. Como decía Julia, el ruso es uno de los que estaba afamilado. Bueno, ese todavía vive. Sí. Y vino una... ¿Qué? Vino una profesión de Semana Santa, ¿no? Y de Chukai. Y cuando tocaban la semana, dijeron, ¡Uh! ¡Qué Chukai para nuestros cabros! Y luego, cuando llegó a casa, al campo, le dijeron, ¡No, eh, pues! ¿Qué tal? Y dice, ¡Oh, muy dims, todos inflados! ¡Inflados! Y bueno, ¡en fin! Y ahí le dijeron, ¡Dims, todos inflados! ¡Ese todavía vive el ruso! Sí, todo un día. Bueno, no es muy mayor. Es que el ruso. Sí. Algunos pueblos... Fue una boda que vino de fideos. Y no sabía que venía después la mandonga y la carne. ¿Qué? Y dice, ¡Ay, qué pena! Te estoy insistiendo. ¡Ah! Mira, las bodas, algunas personas se invitaban a comer. Y otras solo a acompañamiento. Y otras a mirar. Sí, muchas. Así se hacían muchas. Las que iban a comer eran los más allegados, los más íntimos, así. Y los que iban a acompañar, porque eran vecinos o amigos o lo que fuera, ibas a acompañar, comías unos dulces ya. Te ponían unos rubes después de salir de la iglesia, te ponían unos dulces. Eso era lo que era el aguardiente. Y los que iban a comer, pues iban a la comida. A la banquete, al banquete de juguera... ¿Cómo se duraba? Hombre, chocho. No, no. Bueno, algunos traían... Algunos hacían baile. Sí, pero eso ya fue después. Bueno, baile sí. Pero no duraba mucho. Era la ceremonia religiosa, salían de allí. Y en la casa de... Y las madres esperaban a los recién casados en casa para darles la enhorabuena. No iban a las bodas las madres. Ni a las madres no iban. Ni a los bautidos tampoco. Estaban muy en Cádiz. Estaban... Mira, mis padres se casaron y fueron a vivir a la casa parroquial. El sacerdote que estaba estaba de pensión y le alquilaron esa casa. Y mi abuela, la madre de mi madre, y mi abuela Joaquina los esperaron ahí para... Yo primero la enhorabuena y felicitarlos. Y después ya te digo, tenían el convite de dulces. Y los bautizos no iban a las bodas. Y los que no íbamos a boda nos poníamos en la puerta de la iglesia todos esperando que... Y luego las madrinas echaban... Caramelos... Caramelos y... Y esto te están llamando. Echaban eso y la que era más pudiente echaban también dinero. Y los muchachitos todos que estábamos allí pues a coger. A coger. Y en los bautizos también era la costumbre esa. Si la madrina no echaban se le decía madrina cagona. Eso también se decía. Si no te echaban caramelo ni te echaban dinero ni nada. Ah, ya ves tú qué madrina, madrina cagona. Ni echó caramelo ni echó a los niños que empezábamos allí. Ahora la gente eso de la corte de esa. Hasta se caía la gente, agarró un caramelo. ¿Quién nos va a coger caramelo? A ver cuál cogía más. Y entonces eran a lo mejor diez céntimos. Eso era lo que te echaban. Para que fueron real. Las bodas se endulzaban chochos. Chochos también, es verdad. Le daban a toda la gente chochos. Íbamos las que estábamos de boda. Estábamos de boda. Y las que no, a la ventana a veces nos daban un dulce. El hermano del niño. El hermano del niño. El hermano de la tía Juan de la Luz. Toma, toma. El discute o no sé cuál era. Dice que cogió una bachelaria que me botizaron. Porque mi madrina era de las parientes. Dice que cogió una bachelaria. Me lo contaba siempre cuando venía. ¿Qué? En tu bautizo me emborraché. Pero vaya borrachera que cogí. Siempre me lo contaba. No.